Bueno, terminó la reunión sobre este tema tan importante y que tanto ocupa a el Ejecutivo, el Legislativo, desde hace muchos años, como es mejorar la calidad del agua que consumimos diariamente. Termina la reunión, si bien hemos hablado con el Ingeniero, hablamos con Murina, bueno, tenemos ahora algunos datos más después de estar compartiendo parte de la reunión. Intendente, buen día, gracias por darnos unos minutitos. Entonces, estamos hablando de una obra realmente multimillonaria. Una obra muy importante, Estela, de millones de pesos, estamos hablando de 300, 400 millones de pesos aproximadamente, los cuales sin un proyecto ejecutivo, que es lo que yo le transmitía a los musicales y a todos los actores, yo no lo puedo gestionar si no tengo un proyecto ejecutivo, esta es la realidad. Y con ese monto realmente tiene que ser un muy buen proyecto que explique perfectamente todo y la necesidad también que tiene la ciudad. Yo creo que la necesidad la sabe provincia, la sabe nación, porque nosotros venimos trabajando en esas que asumimos. Pero sin un proyecto ejecutivo, reitero, con las especificaciones técnicas y todos los pasos siguientes, todo lo que hay que realizar, no se puede gestionar nada, o sea, no se puede ir y pedirle, mirá, yo necesito 300 millones de paraguas para la ciudad de Arroyoseco. ¿Es viable, Intendente, es viable pedirle a la provincia o tenemos que ir a la Nación con esta cifra? Si tenés proyecto ejecutivo, Estela, nosotros nos quedamos solamente con el pedido en provincia, vamos a Nación también, estamos yendo paralelamente, por ejemplo, recién nombraron un tema importante también que es, acá en Nación está en etapa 4, en fase 4 de 5 etapas, de todo el casco céntrico de la ciudad, todo el casco viejo sería de la ciudad, de Cloacas, porque es... Para volver a hacerla, ¿no? Para volver a hacerla, porque es millonario, es muy deteriorado, cada 20, 30 metros que hace sale muchísimo dinero, entonces, eso ya está, pero se ha presentado un proyecto ejecutivo como corresponde, bueno, acá el proyecto está en la primera etapa, pero yo necesito un proyecto más integral para que podamos pelear el monto adecuado, porque si no, ¿de dónde se saca? Por una tasa que, o sea, es imposible, Estela. Intendente, por eso es que está la gente de esta empresa aquí en la ciudad hoy. Así es, porque fue un acuerdo entre consejo y ejecutivo en su momento, nosotros teníamos otro tipo de idea en su momento, trabajamos gente de provincia, bajamos gente de agua, de la provincia de Santa Fe y de infraestructura, estuvieron trabajando con nosotros, iba a ser otra alternativa, que era también costosa en su momento, pero bueno, se canalizaba directamente con provincia. Pero bueno, intervienen todos los actores y uno escucha a todos los actores, intervino el consejo y pidió este tipo de sistemas, bueno, vamos a ver cómo funciona este tipo de sistemas, pero necesito, reitero, yo no puedo ser serio y no puedo salir adelante sabiendo que no tengo todo lo necesario en el proyecto completo. Gracias, entendido. No, por favor, gracias a ustedes.